Cuando tan solo era un niño, mi abuelo solía contar que un inglés vino a Bilbao para un deporte enseñar a unos cuantos chicarrones que poniéndole ilusión alcanzarían la gloria en los cien años de historia de un atleti campeón y que pudiéramos ver La encarna a la camarra con su alegre navegar remonta el nervión tranquila para en la villa tracar transportando con decoro el más preciado tesoro que se pueda poseer a un puñado de leones que escriben con letras de oro nuestra manera de ser Recita el poeta el épico canto el himno armonioso de nuestra grandeza La historia está escrita en un signo de gloria y en los corazones brilla el sol de Salma Véz Resalta en el cielo su extensa silueta y el arco de hierro un arco iris es La historia está escrita en color rojo y blanco en los corazones brilla el sol de Salma Véz Símbolos y alegorías en tu pecho lucirán Nuestro himno con alegría y con amor en zona Por siempre veneraremos como si fuera un altar Nuestro escudo y los colores que son los mismos blasores Del atleti mi ciudad La engalanada navarra con su alegre navegar Se monta el nervión tranquila para en la villa tracar Transportando con decoro el más preciado tesoro Que se pueda poseer Y escrito con letras de oro Otros cien años de gloria Mis ojos quisieran ver Recita el poeta el épico canto El himno armonioso de nuestra grandeza La historia está escrita en color rojo y blanco Y en los corazones La cabarra se hace luz Y en los corazones Grilla el sol de Salma Véz El himno armonioso de la iglesia El himno armonio de sus Gracias.